La linda gente Orquesta Internacional Matizas del Perú Matizas del Perú Matizas del Perú Matizas del Perú Y ahí bailando Tito Rojas Cárate con la doctora, qué bonito. Hermoso que anunciaron a profesionales con valores, porque ellos son los que buscan el cambio de la transformación de un y de un nuevo nuevo Perú. ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú! ¡Perú, Perú! para la tierra histórica de la curva libertad latinoamericana Ayacucho aunque dice Ayacucho, incongue los puertos Señor incongue vida tierra floreciente de amor y cariño ¡Ahora! Amén El Camino de Aprecio El Chico de Ángel Revolvido El Tesoro Garbín Rojas Lindo Con sus hermanos Con sus ofensos de su cariño ¡Ahora! ¡Vamos mi querido Max! ¡Saluda a tu Max! ¿Qué pasa Max? Así es cuando estás marcado Max ¡Vamos Estrellita! ¡Baila, baila Estrellita! Con vestuario, sin vestuario Este va a estar ¡Aquí lo sabes! ¿Y dónde está mi Señor? ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susa, por favor! ¡Gracias a pasarlo! ¡Así, así! ¡Espectáculo, amarte! ¡Ahora! Tal vez mañana no vuelva sabiendo de estos recortos que han encontrado en el corazón. ¡Ahora! 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 ¡Así te quiero vida, así te amo vida! Porque gracias a ti me instrujo nuestras alegrías, nuestras alegrías, nuestras alegrías. Por el día que me voy en el espacio terreno, sin haber un recuerdo sin miedo, sin olvidarles. Ahora es... ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!